Por la actividad que es más conocida es por entregar los premios Oscar Pero esto no es lo único que hace Desde 1944 tiene como otra de sus actividades el avance en la educación y la preservación de la historia cinematográfica El cual está a cargo del Board of Trustees que incluye una selección de todas sus otras autoridades Tiene tres locaciones principales Su sede central que es donde se encuentra la sala de proyección Samuel Gawain Conocida por estar activa todo el año con funciones exclusivas para sus miembros Además de albergar a sus autoridades y comités Y ser el lugar en donde se dan a conocer las nominaciones en forma anual El Fairbanks Center of Motion Picture Study Que originalmente fue la biblioteca y archivo de la academia Pero al necesitar más espacio esto quedó solo como su biblioteca pública especializada en el cine Y el archivo fue movido a su locación actual que es el Pickford Center En donde también está el Consejo de Ciencia y Tecnología Y la Central de Préstamos y Programas Otra de sus actividades son el publicar libros, hacer chavas y seminarios Da préstamos para educación y festivales Además de que en la actualidad tiene el proyecto de crear un museo de 300 millones de dólares Que está pensado abrirse en el 2017 Para el cual están pidiendo donaciones a través de su página Oscar.org Este verano no te pierdas el Summer Off de Selman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más Te lo llevas con un 2x1 Si, pagas una prenda y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Selman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Y artistas trabajando juntos Fondos de calidad personal Y artistas trabajando juntos Esen閥 Encontrato Esen閥 Cheg Encontrato